Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes. A este su programa del mediodía, como siempre una costumbre en la República Dominicana y ya ustedes en este canal N Televisión, N Meridiano, su programa del mediodía indudablemente. Queremos saludarles obviamente y decir que el mundo no estará con nosotros, que están en tareas de servicio periodístico y don Freddy estará ya a partir del lunes como siempre, como es habitual en esta edición especial. Como siempre, desear buen provecho para la gente que ya ha iniciado su momento del almuerzo y para aquellos que han de compartirlo unos minutos, una media hora. Para todos ustedes, nuestro gran abrazo y aquí estaremos ponderando temas de mucho interés. Por demás, en el segundo segmento iniciamos una interesante entrevista sobre los aspectos económicos. De manera que, para los fines de ustedes, les saludamos. A propósito del compromiso que establecimos de temas del Censo Nacional, le estamos invitando a que le den continuidad al recibimiento. Aquí en Santo Domingo, sobre todo, que se han escogido diversos barrios y que se han incorporado a nivel nacional, unas 35.000 personas. El reporte de ayer es que, tal y como vimos, se produjo la visita al presidente de la República y que en los pueblos se visitaron como primeras sectores, empadronados. A las gobernadoras, un ritual de carácter oficial al reporte de Santo Domingo, que siendo una experiencia del primer día y tomando en cuenta que esta vez es un proceso distinto. No es simplemente el empadronamiento en hojas físicas, sino que están tabletas, digamos computadoras, móviles. Entonces, que hubo algunas dificultades en cuanto al horario. Hay sectores como, diríamos, una serie de puntos importantes que comenzó después del mediodía. No fue el horario a las 8 de la mañana y se manifestaron estas dificultades que son propias de un inicio. Y, evidentemente, yo creo que vamos a tener, yo espero, que en los 13 días se produzca el éxito final. Pero todo apunta a que hay una serie de realidades en lo que esta oficina de estadística, que es una gestión nueva, no tiene la experiencia anterior. Y, sobre todo, que se ha cuestionado que la programación debió producirse con un año de antelación y de trabajo comunitario. Y algunas dificultades, más los hechos que se produjeron en Santo Domingo, con esto de esa lluvia que fue el viernes anterior. Bueno, todos estos aspectos, y les reitero, que el presidente de la República, en su reparto, destinó en esta oficina de estadística y lo que es el Ministerio de Planificación y Desarrollo para la Sociedad Civil. Y digamos de paso que la experiencia política y partidaria, junto con el aspecto técnico, son fundamentales. La gestión gubernamental tiene una experiencia en la República Dominicana extraordinaria. Usted puede ser el mejor médico de la República, pero el médico, y fíjese la diferencia con José Joaquín Pueyo, que siempre ha estado ligado al servicio público, a los hospitales. Entonces se conoce otra dinámica, que no es la simplemente del jefe, que dice la cantidad de sueros y los medicamentos y los equipos en los hospitales públicos. Para referirme a un tema de política pública, hay una serie de procedimientos. Y más ahora con la realidad que tiene la burocracia. Pero en definitiva, para los fines nuestros, y lo que es el resumen, y el gran interés de esta intervención, es que ustedes estén pendientes, no se han declarado días no laborables, bajo el entendido que en América Latina ya esto se está haciendo de manera prudente, no hay, parece, la intención de parte del gobierno. Y entonces nosotros lo que tenemos es que acogernos a las disponibilidades que ha establecido la estructura gubernamental y ponernos de acuerdo. Ayer me decía, y no tengo la certeza, de que para las torres está pretendido como dejar los instrumentos ya impresos abajo y que vayan llenando los colaboradores. No tengo la confirmación, pero me daban esa información. Sería importante que todo ese procedimiento de una ciudad tan distinta como es Santo Domingo y como ha ido pasando en las zonas de mayor desarrollo en la República, que se van haciendo edificaciones, pues se puedan tener con objetividad los datos que se pretenden para los fines de lo que es la planificación, la consulta. Y esta indigatoria que tiene proyecciones nacionales presentes, futuras, además tiene un gran compromiso con lo que es el ámbito de nuestras relaciones internacionales, los financiamientos que se producen a partir de estas relaciones de ejecución, de nación, de proyecto gubernamental, como son los créditos internacionales, toda una relación que implica a nivel internacional la población, las diferentes edades y las procuras en el servicio educativo de salud, en todos los órdenes para los fines de la intervención del Estado. Bueno, señores, y a propósito, ayer le decíamos al invitado que teníamos que el representante del alto comisionado de la ONU en Derechos Humanos había hecho un pedimento a la República Dominicana, que el que habían producido, él dijo que una semana anterior también lo habían solicitado, y hubo una reacción importante del presidente de la República en los pasillos del Palacio. Y yo creo que esta manifestación, esta opinión del presidente de la República, Luis Abinader, es fundamental para la República, y hay que saludarla. El presidente de la República expresó de manera enfática, y ojalá en la dirección puedan permitirnos esta declaración, si ya la han logrado, el compromiso y la disposición de la República Dominicana y su gobierno, y cuando encaraba que esta nación y su gobierno y lo que es el sector social, han hecho más que nadie por el tema haitiano y que no se le puede pedir más a este país por los compromisos y la situación que tiene en torno a la nación haitiana. La manifestación del presidente, reitero, enfática, prácticamente fue una importante declaración del Estado, porque evidentemente desde la ONU, desde los organismos internacionales, desde los Estados Unidos, de Canadá, de Francia, de Europa, ven desde allá un puntico pequeño, como es la isla, y entonces para ellos es una solución mecánica, que fusionemos, que tenemos que emplazar políticas compartidas, y prácticamente a la hora de la realidad tocar los hechos, la mecánica de la vida social y económica. Nosotros es que somos puntos tan diferentes, y tenemos una economía y una democracia y una historia tan distinta, con lo que es fundamental, el aspecto cultural, el aspecto social, y entonces lo más que hemos podido hacer es solidarios, y en la historia nuestra lo está. El pasado histórico también pese en la República Dominicana, más las diferencias culturales, lingüísticas, modo de pensar, incluso fíjese cuál es la reacción al pueblo haitiano. Cuando hay una protesta, el tema de la incineración del fuego es fundamental, a tal punto de castigar a los contrarios, lo que no obedece a un planteamiento gubernamental o una diferencia, hasta colocarle gomas quemadas en el cuello. Nunca se ha visto que una protesta en República Dominicana, por más que sea, en cualquier pueblo se esté incendiando árboles, en Haití, eso es muy común, los incendios a estaciones de combustible, incluso por ejemplo, como se ha visto en estos meses, que hasta centros de acopio de producción y de apoyo del Banco Mundial de Alimentación, que es para que llegue a sectores los más pobres, entonces ellos proceden en sus protestas a incinerar, así como el hecho de incinerar y de destruir establecimientos comerciales, eso no es propio de la República Dominicana. Y evidentemente en las declaraciones del presidente se reflejó ese sentimiento nacional y esa demanda que ha estado haciendo el país, como para que esos hechos no se repitan, y además que no se puede determinar sobre la soberanía de una nación, su condición de mando y cuando justamente la presidencia de la República, la cancillería en todos los organismos internacionales ha estado reclamando que las potencias, que la comunidad internacional, que tiene un poder interesantísimo, hay que ver la cantidad, los miles de millones de dólares que ha estado destinando, por ejemplo, el gobierno norteamericano para enviar a la Ucrania. Todo esto porque allí sí hay un conflicto con Rusia, allí hay intereses importantes, mundos cereales, de producción, y sobre todo los grandes intereses de confrontación. En cambio, una nación depauperada y que de repente es cuando se da cuenta los Estados Unidos que tienen los mecanismos de mayor información que un presidente del Senado, que un expresidente, son socios del narcotráfico, vienen a hacer el relato en la actualidad. De manera que las declaraciones del presidente de la República, don Luis Abinader, fueron oportunas, cayeron bien en la nación y son una expresión de respuesta frente a todo este mando internacional. Por otra parte, señores, David, no pudimos lograr las declaraciones. Ah, la tenemos. Aproba, vamos a ponerla, vamos a ponerla. República Dominicana es el país. Se ha sido afectado económicamente mucho más, se ha sido más solidario que todos los otros países del mundo. Por lo tanto, a la República Dominicana no se le puede pedir más. Y la República Dominicana no solamente va a continuar las deportaciones, sino que la va a incrementar la República Dominicana. Por lo tanto, esas declaraciones de ese señor Volker Turk en nombre de las Naciones Unidas son inaceptables y son irresponsables. Vamos a continuar las deportaciones y la próxima semana las vamos a incrementar. Esa es la respuesta del gobierno dominicano. Eso se llama lo que ha sido nuestra observación y justamente las palabras del presidente reitero. Han sido estrictas, incluso desafiantes. A partir de cuando el presidente habla, no crea que él está hablando simplemente por estas palabras. Todo el cúmulo de presiones, todo el chantaje y todo como los organismos internacionales ven para ellos una solución franca y fácil de que nosotros dispongamos de acciones. Pero las deportaciones son soberanas. Y es verdad que hay una realidad difícil en Haití y que uno pudiera pensarlo, pero que la República Dominicana no puede más. Mira, ahí hay hoy un reporte de que bandas hicieron daño de muerte de 15 personas en enfrentamientos que esas bandas han estado localizadas. Recientemente ustedes sabían que la principal terminal de combustible estaba apropiada y adueñada por una de estas bandas que impedían al Estado su funcionalidad. que los hospitales tienen dificultades serias con el tema de combustible para hacer las pocas atenciones. Entonces, en una sociedad, nosotros hemos hecho lo más posible, incluso desde la actual gestión, ha habido alguna apertura como para que le llegue combustible, como para que le lleven soluciones, pero no se puede más, tal y como dijo el presidente de la República. Mire, hay otro tema a propósito de la incompetencia de los temas de las incongruencias de parte de la gestión gubernamental y lo hemos venido diciendo con el tema del Ministerio Interior y Policía. Esa decisión que se produjo sin haber consultado a nadie, sin haber tomado alguna reunión con los representantes de los centros de expendio, de diversión, en lo que conciena a Santo Domingo Oeste y a una serie de puntos de la provincia de Santo Domingo, de que a partir de la 12 es totalmente contradictorio y a uno le llamó la atención como el sentido común para el Ministerio de Interior y Policía, entiéndase, su mayor representante, que es Chubasque, que ha tenido una especie de repertorio de que cada semana o cada dos o tres semanas aparece una nueva medida impropia, desatinada, fuera de lugar. La penúltima había sido la decisión de que él no era un general para controlar los sistemas de violencia y la delincuencia que se producía, por ejemplo, en Villameya, que por cierto, no me parece que ahora esté incluida en lo de las bebidas alcohólicas a las 12. Bueno, pues resulta que ahora esa disposición que ha caído mal en la República, hoy había una protesta de los dueños de esos centros de diversión, que dicho sea de paso, ellos deben estar pendientes también de su comportamiento, de cómo se manejan esos centros. Yo vi los rostros, vi rostros de ayer de gente declarando y prácticamente reflejan que no tienen la debida formación y que de alguna manera no proyectan la mejor imagen. Pero son empresas, señores, que pagan impuestos y estamos ya a próximo diciembre, que el mismo gobierno que declara después que las 24 horas están abiertas para consumir, entonces justamente esta decisión que ha sido tan frustratoria. ya ha llegado la información de que el presidente pudiera derogar este tipo de decisión, pero es evidente que es un malestar que se crea en la población, además que no hay la suficiencia de explicación lógica, porque no se prohíbe aquí en Santo Domingo, vaya usted a ver, uno de los inversionistas más importantes de Santo Domingo era el de la discoteca La Santa, y justamente ese hombre murió en acto de violencia, pero no fue en Santo Domingo este que murió. Su fallecimiento junto al de otras personas fue un establecimiento del Distrito Nacional de Santo Domingo y la medida no está dispuesta para Santo Domingo. Es decir, que si vamos a la explicación que tiene el ministro de Interior y Policía de que se producen hechos violentos y actos delincuenciales después de las 12 de la noche, pero resulta que uno de los ejemplos para el cierre del establecimiento, el mayor vínculo que tiene con esa realidad fue un centro que incluso en Santo Domingo, en este distrito, estaba operando de manera ilegal, porque lo presentan como un centro de comida, pero un centro de diversión que se dice que en toda la pandemia estuvo operando como tal. en definitiva, con todo el escarceo que se ha producido en la República Dominicana, la protesta de hoy y la que ha habido al instante de producirse esa declaración, es una evidencia de que el presidente probablemente y hoy nuestro director Daniel Cantra decía que tenía informaciones de que podía tomarse una decisión de parte del Poder Ejecutivo. Yo creo que es fundamental que desde la presidencia si ya se tome alguna medida con don Chu Vázquez y se coloque un sitio donde él pueda hacer sus actividades, su iniciativa que se corresponda con lo que es su formación, con lo que es su participación, pero definitivamente de manera tan desatinada el gobierno no puede continuar con un ministerio interior que cada día comete tantos y tantos errores. Nos vamos a una pausa y vamos a venir con una entrevista de mucho interés para todos ustedes.